Saluditos que tal mis amigos, bienvenidos al canal Futbol Lake 21, acaba de culminar el partido señores, la noche amarilla, Barcelona derrotó, goleó 3 a 1 a Unisamba Futbol Club señores en su presentación oficial en Estados Unidos. Bueno mis amigos, lo vuelvo a recalcar señores, definitivamente tenemos un equipazo para esta temporada 2024, prácticamente en todos los puestos hay mucho recambio, va a haber una competencia muy sana entre los jugadores y muchachos este Barcelona tiene para ilusionarnos demasiado. Ojo con esa conmeu libertadores, porque es lo que todos nosotros deseamos mis amigos. Hablemos un poco del partido mis amigos, donde Barcelona Sporting Club lo termina ganando muy cómodamente, un 2 a 0 con gol de Jorka Erreasco y de Fernando Gaibor mis amigos. Ojo que el polaco Freddy Seski señores no se queda fuera de estas jugadas, ya que fue el rematador en sí para que puedan hacer un rebote y que pueda aprovecharlo tanto Reasco y Fernando Gaibor y así va a ponernos a ganar 2 a 0 en este partido de presentación. Revisemos la alineación que usó Diego López para derrotar al Unisamba, Javier Burray de titular en el arco de Barcelona Sporting Club, como lateral izquierdo Matías Suárez, como central Franklin Guerra acompañado de Lucas Sosa, como lateral derecho Mario Pineda. En el medio campo mis amigos, Fernando Gaibor y Dixon Arroyo, como extremo izquierdo Adonis Preciado, como extremo derecho Janer Corozo y doble delantera Jorka Erreasco y el polaco Freddy Seski. Si con esta primera alineación Barcelona le terminaba ganando en el primer tiempo 2 a 0 señores, un Barcelona muy intenso, muy presionante y la verdad con mucho toque desde la defensa en el medio campo y hasta en la delantera señores. Así que como les vuelvo y les repito, este Barcelona 2024 nos ilusiona a todos para poder ganar esa Conmebol Libertadores. Amigos, me gustaría también saber su opinión, que les pareció el equipo A de Barcelona Sporting Club, luego los recambios que se vinieron en el segundo tiempo fueron los siguientes. Estaron en el segundo tiempo Víctor Mendoza, Pedro Pablo Perlaza, Aníbal Chalá, Jesús Trindade, Bruno Piñatares, Damián Díaz, Loco Cortés y Allen Obando. Nuestra joya señores, que anotó con un gran pase de Cortés el tercer gol al minuto 57, si no mal recuerdo mis amigos. Y bueno, aquí diciendo presente Allen Obando también, al igual que Reasco señores, que hizo su segunda anotación con Barcelona Sporting Club. De los dos tiempos mis amigos, me gustaría saber cuál de ustedes les agradó mucho más. Califica el primer tiempo del 1 al 10, al igualmente el segundo tiempo en los comentarios. La verdad que me siento muy ansioso, ya quiero que inicie esta Liga Pro señores, y comenzar con los partidos oficiales. Lo veo muy bien a mi equipo Barcelona Sporting Club, y creo que hay que ir mejorando unas que otras cositas, hay que ir puliendo, pero en sí, los delanteros van a funcionar muy bien en esta temporada 2024. Bueno mis hermanos barcelonistas, llegamos a la parte final de este increíble video. Si te gustó, por favor no olvides regalarme tu hermoso like, suscríbete al canal y compártelo en BombaFútbolLeg21, tu mejor opción.